La cultura de la prevención es el talón de Aquiles de los mexicanos, y no solo es por desidia, sino también por el poco poder adquisitivo que abona a la mala planeación económica de los mexicanos. Pensar en el futuro es algo que poco hacemos, sobre todo si de temas financieros hablamos, pero un punto que debemos de tomar en consideración a la par del testamento son los gastos que se devengan al momento de fallecer. Los servicios funerarios cuando una persona falta tienen poca penetración en nuestro país, mientras que en regiones europeas la penetración es de 70%, e incluso en Latinoamérica, países como Colombia, tienen indicadores que oscilan en 30%. En México, este rubro es de apenas 1.4% según expertos en la materia. Hasta 50% de ahorro representa el adquirir un plan de servicios funerarios con antelación, dado que contratar estos servicios al momento es mucho más costoso. Entre los costos que asumen los servicios funerarios se incluyen desde los más básicos, como el traslado del cuerpo, gastos por trámites, sala de velación, así como el tipo de sepelio que la persona prefiera, es decir, entierro o cremación. Un servicio funerario completo incluye ataúd o urna en caso de cremación, traslados locales, embalsamado y preparación del cuerpo, sala de velación y cafetería, así como la propiedad de descanso final en sus cementerios o mausoleos. Estos elementos en conjunto pueden tener un costo de $37,000 hasta $54,000 pesos, dependiendo de la compañía a la que se acuda. Pero ojo, estos costos son mediante contrataciones previas, ya que los servicios en el momento pueden alcanzar hasta los $100,000 pesos. Como vio, el ahorro es significativo, y si tomamos en cuenta que tarde o temprano todos habremos de fallecer, más vale evitar agrandar la pena de nuestros dolientes e ir previendo lo inevitable. MBM Televisión